su suscríbete y dale a like si quieres sus suscríbete y dale a like si quieres y muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal llamado yandry systems pues bueno amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy les voy a enseñar a cómo solucionar este problema del audio de smart gaga y obviamente también el problema de que obviamente cuando ingresas al emulador te manda sacando o sea no te deje ingresar es como cuando un menor de edad trata de entrar a una zona de tolerancia si no sabes qué zona de tolerancia te dejo para que lo investigues pero bueno gente antes de iniciar este vídeo quiero que me regales un like y te suscribas al canal ya sabes que estamos próximos a ser 7000 personas así que tú puedes ser el próximo suscriptor que me puede ayudar a cumplir la meta de llegar a 7000 suscriptores bueno gente no tengo nada más que decir y vamos a empezar con este vídeo bueno gente como sabrán pues la nueva actualización la verdad nos afectó demasiado a los jugadores de smart gaga que principalmente utilizamos este emulador eso es una pena es muy triste debido a que obviamente uno ya está acostumbrado a jugar en este emulador y pues obviamente lo que quiere es volver a usarlo pero como podrán ver la versión de android 4 no está disponible para obviamente smart gaga esto pues estaba asimilando que quizás el juego ya no va a trabajar en esa versión de android porque es un poco antigua y se actualizó obviamente por eso estamos utilizando el android 7 pero el android 7 nos trae varios problemas antes de iniciar el vídeo también quiero decirles que si ustedes tienen un problema de que el emulador se les queda el 98% en la descripción de este vídeo va a estar el link del vídeo solución que les va a ayudar a solucionar ese problema y también la solución al problema del wifi que no se les conecta que les sale error de conexión de red ahí también abajo en la descripción va a estar la solución ahora sí a lo que vinimos bueno gente estuve probando varias versiones y entre ellas di con esta versión que se llama optimus gaga la verdad es que me sorprendió bastante porque la verdad es que me solucionó el problema del audio ahí como podrán escuchar tenemos audio de hecho tengo la música del juego mermada debido a que bueno no quiero que me interrumpa pero voy a subirle para que ustedes puedan escuchar y para que vean que no tengo el problema bueno gente como pueden escuchar la música del juego está súper bien no tengo problemas y pues a ver esta versión la verdad es que está muy buena está súper optimizada gente la probé no puedo decir que la ha probado a fondo pero obviamente la probé y me gustó así que por eso dije tengo que compartirles y como les dije trae solucionados todos esos problemas que teníamos con las versiones obviamente anteriores del problema de audio y también el de que nos no nos deja ingresar al juego a ver gente vamos a demostrar esto vamos a cerrar el juego obviamente vamos a cerrarlo para ingresar y escuchar que el audio no se corta no tenemos este problema el link del emulador va a estar en el comentario fijado para que vayas y lo descargas sin ningún problema y quiero que veas que me sorprendió que no tiene el problema que obviamente tenemos del audio la verdad es una pena que Free Fire no esté disponible obviamente ya para Android 4 es muy triste porque Android 4 trabajaba súper bien los errores eran mínimos pero bueno gente ahora nos va a tocar adaptarnos a lo que tenemos en este caso esta versión está súper buena como les dije y quiero mostrarles que el audio no se buguea ni nada de esta situación así que vamos a esperar bien amigos aquí vamos a ingresar ojo que pueden loguearse con su cuenta de Gmail de Google de VK y de Facebook o sea es para todas las cuentas así que por eso no tengan problema vamos a darle en iniciar aquí les recomiendo gente que cuando ustedes vayan iniciando esperen a que el emulador se estabilice o sea que me refiero con eso esperen a que todo les salga así normal esperemos ahí un rato no le aplastemos de una sola la X sino podemos esperar un rato a que obviamente pueden ser unos 5 a 7 segundos y una vez que ya se estabilizó simplemente cerramos escuchen el audio vamos a canjear esto y como podrán ver gente no trae ese problema que teníamos en las versiones que obviamente el audio estaba dañado y toda esta situación así que gente esta es la solución les recomiendo instalar este esta versión que está súper buena la verdad me gustó mucho me hubiese gustado ponerles unos clips pero obviamente quería mostrarles esta versión para que ustedes quizás están también un poco desesperados y quieren jugar entonces aquí está la solución gente vayan a la descripción de este video no se olviden descargar el emulador dejen su like y suscríbanse también que eso ayuda de mucho y nada cracks espero que les sirve este video dejen su like suscríbanse y nos vemos en otro video chao chao los amo chao 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 cha